Precisamente, ocho bellas candidatas a reina de Cuenca fueron presentadas anoche en las instalaciones de la Corte de Justicia bajo la temática Reina Hermosa de Fuentes y Flores, una maravillosa velada que permitió a los cuencanos conocer a las aspirantes a la corona. Sandra Vélez nos cuenta los pormenores de este evento. Las ocho candidatas a reina de Cuenca se presentaron la noche de ayer, un evento lleno de belleza y alegría impulsado por la municipalidad. Yo creo que es un esfuerzo enorme de la Fundación Reina de Cuenca, de nuestra reina Daniela Valadezo. Desde luego, están instituciones públicas y privadas respaldando este evento, que como bien lo dice, elige a la reina de Cuenca. A la mujer que nos representa en eventos nacionales e internacionales como embajadora de la belleza, de la espiritualidad, del talento de las cuencanas. Se viene con toda la energía de estas ocho bellas jovencitas cuencanas, cada una representará a una de las empresas públicas municipales de la Corporación Cuencana. Para ellas, nuestra enhorabuena, nuestro agradecimiento por predisponer toda su energía en torno a este certamen de belleza. Los organizadores expresaron su satisfacción por el grupo de trabajo que se ha consolidado con estas ocho bellas y talentosas cuencanas. Para nosotros es un honor poder preparar este año Reinas de Cuenca, ya que hemos venido preparando tanto reinado, tanto nacional como internacional. Este año ha sido realmente un año muy exitoso para nuestra Escuela de Reinas, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestras mises han estado siempre en el top de concursos a nivel mundial. Entonces, qué mejor que ahora podemos hacer a las reinas de nuestra ciudad, que sean ellas las embajadoras y los representantes de la belleza de nuestra ciudad. Encargado de la producción este año, orgulloso como cuencano de colaborar con la Fundación Reinas de Cuenca para el evento Galante 2015-2016, como en la presentación oficial de las candidatas en la Corte. Los momentos previos al evento estuvieron cargados de emociones. Así arranca el proceso de preparación de lo que será la elección de la nueva soberana de la ciudad, con Telerama como canal oficial. La elección Reina de Cuenca vuelve a la casa, vuelve a Telerama, canal oficial de este evento, el torneo galante más importante de la ciudad.